Como te estaba diciendo en la Publian, que quiero empezar a andar y quiero empezar a hacer ejercicio. Y yo a correr, parecemos tontos. Pero para eso necesitamos ayuda. Y por eso está aquí fisioterapeuta Ivonne Echeverría y Leire Barrio Canal. Y nuestra gimnasta particular. Claro, porque mucha gente en casa. Llevaréis mucho tiempo sin hacer ejercicio y Ivonne nos va a enseñar a cómo tenemos que empezar a hacer ejercicio. Pero por qué dices lleváis, puedes decir llevamos. Llevamos, yo también, pero los que están en casa para incluirlos. No, no, ya, ya. Cosas que tenemos que tener en cuenta. A ver. Siempre que vamos a empezar, pongamos el caso que llevamos mucho tiempo sin hacer nada. Siempre que vamos a empezar a hacer alguna actividad, tiene que ser muy progresivo y muy controlado. Vale, vale. Llevo 10 años sin hacer nada, 1 de enero, quiero correr un maratón. Sí. Si corro dos horas... Error. Sin fliparse. Leire, ¿qué vas a hacer, por ejemplo, a partir de ahora? Yo a partir de ahora voy a hacer ejercicio constantemente. Pero vamos a correr. Pero qué clase de ejercicio. Correr, por ejemplo. Entonces, yo quiero que nos expliques bien qué es lo que tenemos que hacer. Porque, claro, yo ahora digo, venga, voy a correr. Lo primero siempre es estirar, ¿no? Pues no. ¿No? No. La evidencia científica ha demostrado que el estirar antes de hacer el ejercicio, las células que se contraen de los músculos pierden capacidad contractil. Vale, entonces antes no. Antes de hacer ejercicio está contraindicado. ¿Y después? Bueno, cuando hablamos de estiramientos es importante. Claro. Estamos hablando de estiramiento estático. ¿Eh? Cuando estamos unos 30 segundos estirando. Eso, venga, cuatro. Eso no. Un calentamiento, antes de empezar a correr, un calentamiento, que en el calentamiento también estamos estirando, pero es un estiramiento dinámico, movimientos controlados, de lo que luego lo vamos a hacer un poquito más fuerte o más descontrolado, ¿no? Eso sí. No, además os digo una cosa, ¿eh? Creemos que sabemos estirar y no tenemos ni idea, porque muchas veces hacemos así, pero tampoco sabemos qué tiene que tirar o qué tiene que... Por ejemplo, en esto que estás haciendo, queremos estirar isquiotibiales, por ejemplo, y solemos arquear toda la columna. Entonces, estamos estirando, hace el gesto... Vamos a ponernos de perfil para que lo vean bien. Hace el gesto, así estamos estirando, isquiotibiales, glúteos, lumbares... Entonces, es mucho más efectivo levantar un poquito la pierna, por ejemplo, en un escaloncito así, y sin doblar las lumbares, echarte hacia adelante, o sea, hacia adelante, no hacia abajo. Ah, vale. Entonces, así solo estás estirando esto. Claro, vale. En lugar de estirar tres músculos para el mismo movimiento, estás estirando uno. Uno. Por ejemplo... Y si estamos, por ejemplo, entrenando, ¿no? Estamos entrenando, y de repente Leire dice... Me da... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Y tenemos un dolorcillo. Eso es lo habitual. Oye, ¿qué harías tú en ese caso, por ejemplo? Pues empezar a estirar, ¿no? Se te sube la bola, por ejemplo. Por ejemplo, pues empiezas a estirar. Siempre que hay un dolor, hay que sospechar de que hay alguna lesión en algún tejido. Sospecha, no sabemos. Si hay una micro rotura pequeñita, que no ni se ve en una ecografía, pero cojo, me duele el gemelo y estiro el gemelo, puedo que esa micro se convierta en macro. Entonces, puedo producir una rotura más importante. Entonces, lo de que el estiramiento es bueno es un mito como un piano, vamos. Si sabes hacerlo, igual sí. Se ha estirado toda la vida y se ha estirado porque se ha estirado. Han dicho, o sea, no hay una evidencia científica. Los estudios, que tampoco hay muchos, es verdad que no hay muchos, hay que ver para qué estamos estirando. Por ejemplo, para ganar movilidad articular, hacer un trabajo de flexibilidad, es correcto. Si ganamos, para evitar lesiones, se ha demostrado que por mucho que estires, no evitamos lesiones. Y bueno, yo a Leire le veo con cara de estirar después de correr. Desde que llega a casa, se pone ahí y empieza a estirar después. ¿Cómo? ¿Cómo me pongo? No sé yo si eso es precisamente estiramiento, pero sí, es verdad que yo siempre que he hecho ejercicio, para evitar luego tener las típicas agujetas, llego a casa y digo, venga, va, otro ratito más estirando, aguanto ahí, luego con la otra, tal. No sé si eso es conveniente o no. Es otro mito, es otro mito y peligroso, porque cuando hacemos un esfuerzo que nos puede producir agujetas, hay una fatiga muscular, puede haber ácido láctico que son como unos cristalitos pequeños que se quedan entre el músculo, al estirar eso puede producir pequeñas roturitas, que es lo mismo que antes, si hay pequeñas roturitas, podemos estirarlo. Pero es verdad que como llevamos toda la vida creyendo que los estiramientos son buenos, el aspecto psicológico de yo estoy muy fatigado y me pongo a estirar y me relaja, eso es verdad que eso se siente. Entonces, yo no soy nadie, no te voy a decir no estires, pero ojo, ¿por qué y para qué? Otra cosa, Leire, ¿tú sueles llevar bastones? ¿Cómo? Yo no suelo llevar bastones, pero a ver, si me enseñas cómo llevarlos a lo mejor sí, ¿no? ¿Cómo llevarías tú? Tenemos aquí unos bastones. Venga, sí, vamos a hacer la prueba para saber cómo hay que llevar los bastones. Por ejemplo, si vas con un bastón, ¿ahí qué te pasaría? Aquí iría hacia abajo, ¿no? Si el bastón es muy pequeño, y entonces esto te llevaría a ir a toda la zona de la columna, estaría torcida. Sí. Entonces, muy importante que los bastones estén al tamaño de cada uno. Entonces, aproximadamente unos bastones de monte normales, sería unos 90 grados, que no sea demasiado alto porque nos va a cargar toda la zona de los trapecios, ni demasiados bajos, como lo hemos visto antes. Uno o dos bastones, andamos así, o sea, al final estamos andando. Esto se ha puesto de moda, esto de la marcha nórdica, pero realmente es efectivo, o sea, si vas a andar tienes que ir con dos bastones, porque yo toda la vida iba a andar y no he ido con bastones en mi vida. El gesto es bastante más natural con dos bastones que con uno. Es diferente bastones de monte o marcha nórdica. Los bastones de monte son para el monte, ayudan un montón. Claro, pero porque estamos hablando, eso es, estamos hablando de cuestas. Estamos subiendo una cuesta un poco empinada, el apoyar bien los bastones te quita mucha carga en los cuadrices y sobre todo al bajar, que sufren mucho las rodillas al bajar en el monte, te frenan mucho la... Claro, pero en plano me refiero a la hora de caminar. A ver, Leire, anda, anda, a ver cómo andas. Bueno, 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 qué andar, qué andar, Leire Barrio Canal. Vamos a hacer un resumen, mientras tú, Leire, no pares. Yo no paro, venga. No pares, tú no pares. Vamos a hacer, si te parece, resumen de las pautas. Por ejemplo, primer día, empezar con unos diez minutillos. ¿Te parece bien, Ivonne? Sí, siempre en el caso de una persona que todo es muy individual. Que no lleva andando nada. Una persona que lleva mucho tiempo sin hacer nada, empezar un poquito. Diez minutitos. Vamos sumando día a día, cinco minutitos. Ahí lo tenéis, además, en pantalla. Y luego, lo ideal, ¿qué? ¿45 minutos al día? ¿Andar? ¿Una vueltita? A ver, depende del objetivo. Si el objetivo es... Nada profesional. No, no, no. Después de las Navidades me he pasado y quiero quemar grasa, yo recomiendo más de 45 minutos, que es a partir de los 45 minutos, cuando de verdad estamos quemando grasa. Pues ahí está, ahí está. Y si no te digo una cosa, Ivonne, cerrar la boca. Es que ricasco.